Miren la salsita de guacamole que prepara mi mamá cuando está en casa Que lleva ajo, sal, chile, tomate, aguacate y le echa los huesitos para que no se se haga Poyeta, segunda vez, voy a echarle un pollito con arroz y salsa Llama, un poco a poco, mejor que la habia super buena, mejor que la habia super buena Super buena, nada más, pita poquito poquito para los amantes de la salsa y lo picante Salsita de guacamole, mmm, por una tortillita, tortillita, me amas, me amas Y tacos, tacos y salsa Hola amigos, este video lo hago porque estoy muy contenta, muy feliz Porque ya es el penúltimo mes de mis brackets, ya me los van a quitar Ya voy a ir al cambio de ligas y yo creo que para abrir ya no tengo los brackets Y pues voy a ver que tono de ligas escojo Y si, estoy muy contenta porque si son dolorosos los brackets Se sufre mucho, mucho, no puedes ni comer, bueno en mi caso, no en todos, vale De que color escojo este mes las ligas ¿Y no tiene novio ahorita o no? No Ahora si ya salí el dentista Y pues me dijo ahí viene la gritona porque te ponen las cadenas, te jalan Te jalan un buen los dientes desde la raíz Ahora me coloque ligitas moradas Quise verlo moradito Traía rositas, ahora son moradas Y bueno, ya me dijo que el otro mes tengo que venir a tomarme mil Bueno, me dijo que ya el otro mes tengo que venir a tomarme las medidas para los moldes Eso es para dormir nada más a la noche Y que los dientes no se separen porque ya se acostumbraron a los brackets Y pues si, este es el último mes se puede decir Y a ver que tal nos queda Me puso la gritona ¿Cómo no voy a gritar? Pues claro que me duele Que me duele, me duele, me duele Me duele mis dientitos Pero ya es el último mes este No los van a quitar Y ya estoy en casita que le meto nitro a mis piecitos Porque yo voy de volada y regreso porque aquí está muy feo Este fue el último color que yo escogí Es el moradito y así es como quedaron ya mis dientes Así es como ya quedaron Último mes de sufrimiento Muchas gracias por haber estado aquí Gracias por acompañarme y se les quiere día gratis Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video